Muy buenas tardes ya, cuando son la 1 y 26 de la tarde de hoy, lunes 5 de agosto, nos sentimos felices de dirigirnos al país, los partidos políticos del gran polo patriótico Simón Bolívar, para anunciarle al país la plataforma unitaria, perfecta, que nos conducirá a una inmensa victoria en las elecciones municipales y de concejales del próximo domingo 8 de diciembre del año 2013. Aquí está con nosotros el Negros Cátegui, luchador, combatiente, guerrillero de tantas luchas, secretario general del partido Patria para Todos. Está nuestro hermano el dirigente obrero Wilmer Nolasco, abogado dirigente obrero y al mismo tiempo secretario general del partido Movimiento Electoral del Pueblo. El concejal del partido de Lina Ron, Humberto Berroterán, del partido UPV, está aquí con nosotros. Está también un dirigente que desde los primeros tiempos estuvo con nuestro comandante supremo Hugo Chávez construyendo revolución. Al mismo tiempo profesor intelectual, fue nuestro alcalde metropolitano, nuestro hermano Juan Barreto, secretario general del partido Redes. Se encuentra con nosotros el abogado, dirigente político Gerson Pérez, del partido Podemos. Por el PRT, nuestra hermana de Yanira Pallenilla. Y bueno, estoy franqueado, un poco preocupado, ¿no? Pero me encuentro flanqueado por dos importantes dirigentes y hermanos del glorioso Partido Comunista de Venezuela, su secretario general Oscar Figuera y nuestro hermano Yul Yabur. Por un joven partido, pero también que tiene ya su historia en la revolución bolivariana, por el partido CRB, Ramsés Reyes. Por el partido Nuevo Camino Revolucionario, Eric Ramírez. Por el partido Movimiento Revolucionario, Tupamaro, se encuentra con nosotros José Pinto. También con páginas gloriosas en el desarrollo de la historia de nuestra revolución bolivariana. Y también Yul, aun cuando miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, es el coordinador de consejos de partidos políticos del gran polo patriótico Simón Bolívar. Una propuesta que además pasó por la consulta más amplia de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las más de 13.300 unidades de batalla, comandante Hugo Chávez, postularon candidatos a las alcaldías, postularon candidatos a los consejos municipales, se elaboró un baremo para evaluar las condiciones del candidato propuesto por las unidades de batalla Hugo Chávez. Los partidos aliados, miembros del gran polo patriótico Simón Bolívar, hicieron las consultas en sus instancias de base y el 9 de junio, en el poliedro de Caracas, el presidente Nicolás Maduro se reunió con la más amplia variedad, el más amplio espectro de los movimientos de la revolución venezolana. Y en esa asamblea del gran polo patriótico Simón Bolívar, del 9 de junio, se aprobó el método unitario que nos condujo después de reuniones, discusiones y acuerdos a esta alianza perfecta con la que vamos a la victoria el próximo domingo 8 de diciembre. Nutricio de discusión con los partidos aliados, con los movimientos sociales que también han sido incluidos en la discusión para llevar a las mejores mujeres y a los mejores hombres como candidatos a la batalla en esta plataforma unitaria. En las próximas horas se harán anuncios, el presidente Maduro hará algunos anuncios, sobre todo de las ciudades de las alcaldías capitalinas. Luego estableceremos una estrategia de información a través de las páginas web, porque, insisto, son muchos candidatos, alcaldes, los dirigentes regionales también harán los correspondientes anuncios. Estaremos toda esta semana haciendo los anuncios de las 335 candidaturas de alcaldía y de las candidaturas a concejales principales y suplentes. Eso es en las próximas horas. Nosotros aspiramos que las candidaturas unitaria sean inscritas entre el jueves y el viernes. Vamos por una victoria rotunda en toda la línea el próximo 8 de diciembre. Se conformará el Gran Comando de Campaña Bolívar-Chávez, Gran Comando de Campaña Patriótico Bolívar-Chávez, donde estarán miembros de todos los partidos políticos que conforman el Consejo de Partidos Políticos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Es decir, cada uno de los secretarios generales, de los representantes de los partidos de esta alianza perfecta, pasan a formar parte del Gran Comando de Campaña Unitaria. Nosotros vamos a la calle a defender la democracia, a defender la revolución y a defender el legado histórico de nuestro Comandante Eterno, Hugo Chávez. Muchísimas gracias. Gracias.